He empezado con la silla. Era o sacarlo a la calle o ponerlo hasta mañana. Este es uno de los primeros cambios. ¡Mirad! Después de tantas idas y venidas. Esta semana he grabado menos porque... Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. No sé qué vlog más es este, pero sé que nos acercamos al final. Porque el día que lo estoy grabando solamente queda una semana para el día 24. O sea, hoy es viernes 17 y no dudo del día porque mañana es 18 y llegan los padres de Pau. Esta semana he grabado menos porque estoy hasta aquí de trabajo. Os tengo que contar novedades con el trabajo. Y también porque... Eso, termino de trabajar a las 6 y no me da la vida para preparar todo para cuando llegue la familia de Pau. Más aparte de grabar, por ejemplo, ayer terminamos a las 6 y estuvimos hasta las 10 limpiando toda la casa. Encima esta semana ha sido una semana de lluvia que nunca llueve en Los Ángeles. Bueno, pues esta semana que es justo cuando yo tengo que lavar sábanas, lavar toallas. Entonces he tenido que tender todo dentro de casa. Me vine tan arriba que también lavé las cortinas, los dormitorios y las del salón. Sobre todo las del salón porque de entrada y salía a la terraza se ensucian. Que se ensucian de ir y pisarlas y así se ensucian. Entonces aproveché y las limpié y esto no me estorbo mucho porque yo las lavo y las cuelgo. O sea, se secan colgadas. Hoy es viernes, parece que ya ha salido el sol. Parece que hoy voy a poder tender fuera porque tengo que poner otras 3 lavadoras, más sábanas. Porque vienen los padres y los hermanos de Pau con las mujeres, barra novias. Tengo que poner más sábanas, toallas y una lavadora de ropa nuestra normal que siempre pongo el viernes. Luego os voy a enseñar más cambios que hemos hecho en casa. Voy a prepararme el desayuno mientras. ¿Salimos a andar o no? ¿Sí? Entonces no me preparo el desayuno. Voy a buscar unas zapatillas que hemos limpiado los zapatos que teníamos aquí en la entrada. Y ahora ya no tengo tanto. Pura primera, sí. Está mojado pero no ha llovido. Pau, que llueve la humedad. Vamos, Francisca. Ya estamos. Odia la lluvia. Ya estoy vuelta en casa. Voy a preparar el desayuno. Pero antes del desayuno os quiero... No. La casa lo voy a enseñar más tarde porque me tengo que poner a trabajar. Y antes de ponerme a trabajar tengo que terminar la miniatura del vídeo de hoy. Que es el hall del Costco y la visita como al Costco. Una cosa que sí que quiero hacer es vestir nuestra cama. Que por fin, después de tantas idas y venidas, tenemos el edredo nuevo que compramos con Quique. Y las sábanas nuevas que compramos en Ikea. Así que voy a vestir la cama porque todo lo que hemos quitado esta mañana, que creo que he grabado, va a ser lo que vamos a ponerle a uno de los hermanos de Pau. Mirad, aquí tengo cosas secadas. Esto es que lo tengo que quitar. Pero aquí tenía las sábanas en estas dos sillas. Allí tengo esta manta también como cobertor de cama. Y tenía más. Lo que pasa es que lo he quitado aquí en medio. Ahí está la silla porque ayer llovió. La camita de Gigi también aprovechamos ayer para limpiarla con su cojincito este, que está todavía mojado. Y también lavamos algunas toallas, pero todavía faltan. Voy a intentar poner esta. Esta es la de Ikea nueva. Y aquí tenemos el edredón nuevo. Súper gordito, súper calentito. Ya he vestido la cama y me encanta cómo queda. De verdad como que te tumbas y te pierdes en una nube. Lo queríamos gordito, aparte de que por las noches aquí refresca, incluso refresca en verano. Lo queríamos grande para que te pase el colchón de abajo. Y gordito para que se viese la cama como más, eso, más grande. Y ahora sí, me voy a preparar el café, el desayuno. Todavía está la primera lavadora funcionando. Y voy a ponerme con la miniatura y luego ya a trabajar. Este es uno de los primeros cambios. Pero mirad el marco ese guarro que había, que nos encontramos en la calle también. Que estuvo un montón de tiempo y tengo que buscar una lámina. Pues estuvo de Dios que no buscase yo una lámina, porque mirad qué lámina más bonita. He decidido abrir el calendario del viento entero. Y ponerla ahí, quitar cosas de en medio y tener como todo preparado para, pues eso. Que no haya cosas por medio cuando está aquí la familia. En esta habitación hemos cambiado los escritorios. Normalmente mi escritorio estaría en aquella esquina, pero aquí va a ir una cama. Allí aspiramos, pero nos falta volver a aspirar mañana y fregar el suelo. Y ahí ya poner el colchón y traer como todo, eso, todas las sábanas y todas las historias. Para que esté la cama bien puesta. Porque no tenemos cuerpo de la cama. Somier, somier, ¿no? Eso ha sido uno de los cambios. El otro cambio está en la habitación de invitados. Pero eso os lo voy a enseñar más tarde porque tengo que hacer la miniatura. Así que nos vemos en un ratito. Acaba de terminar la lavadora, así que voy a ponerla antes de ponerme a trabajar. Tengo que atender esta. Me va a ayudar Pau. Tengo que atender esta. Por fin, después de dos días, está seca esta manta. No se ha secado todavía del todo lo que tengo en la calle. Tengo que tender algunas sábanas aquí dentro. Hasta mañana. Vaya. Con el tenderete. Y estas que huelen a gloria bendita. No la voy a doblar, me la voy a llevar y la voy a poner ya en la cama. Esto es lo que os digo de que esta habitación ha cambiado. Hemos movido un poco la cama hacia aquí. Porque bueno, aquí tengo cosas tendidas. Y aquí tengo cosas tendidas por la lluvia. Pero hemos tenido que traer esto que estaba en la oficina. Era o sacarlo a la calle o ponerlo en algún sitio. Y el único sitio en el que se podía poner era aquí. Lo que pasa es que para que no chocase con la cama. Hemos tenido que mover un poco la cama y la mesita que estaba allí. La hemos puesto aquí. ¿Cómo lo pongo? ¿En rosa? ¿O en beige? Creo que en beige, ¿no? Por si no les gusta tanto el rosa como a mí. Si no hay demasiado rosa. Y esta otra se la voy a poner a mi niñao en la izquierda de la cama. Y esto lo voy a guardar ya. Mirad, así se ha quedado en la cama. Con esto, por si tienen frío, debajo les he puesto otra. Porque esta habitación es la más fría de la casa. Y ahora que no está el chisme, está aquí en medio. Si podéis ver. A mí me gusta más cuando está centrado. Pero la verdad es que creo que para buscar una solución a esto. Que no fuese sacarlo a la calle ahora que está lloviendo. Creo que ha quedado bastante bien. Aquí tengo toallas que todavía están un poco húmedas. Así que las voy a dejar que se sequen. Y luego esta tarde las quito. ¿Qué os parece? Dejadme en los comentarios. Son casi las 2 de la tarde. Se me ha hecho súper tarde. Normalmente como antes. Pero tenía muchas reuniones y mucho trabajo los viernes. Solo tenía muchísimo trabajo. Así que eso, no. Tampoco estoy grabando mucho. Pau se ha ido a cortar el pelo. Y yo creo que voy a comer ahora porque tengo otra reunión en media hora. Así que voy a recalentarme. Tenemos sobra, literal. Mañana queremos ir a hacer la compra antes de que lleguen los padres de Pau. Y quiero limpiar la nevera. O sea, en realidad es así a propósito que está hecho. Porque queríamos como vaciar un poco prácticamente todo lo que tenemos. Para poder limpiar la nevera y hacer la compra después de limpiarla. Así que hay un tupper con pasta y otro con arroz. Voy a ver qué lleva cada uno porque ni siquiera me acuerdo. Pasta con tomate. Vamos a comer las dos, ¿verdad? Pongo agüita. 6 de la tarde y acabo de terminar de trabajar. Y tengo ganas de tirarme en el sofá. Si no fuera porque tenemos todo lleno de mantas y de historias. Os voy a leer lo que tengo en mi agenda pendiente para hoy. Subir el vídeo de Kike. Check. Lo acabo de subir hoy, que me lo dejé preparado ayer. Así hoy no tengo que editar. Aunque me ha dicho Pau que igual el limpia... Nos quedan solamente las bañeras. Y así yo puedo editar el vídeo del domingo y mañana. Que encima que tengo que grabar vlog. Es el primer día que están aquí sus familias. Y no tengo que ponerme yo a editar por mi cuenta por la noche. Así que igual me pongo a editar eso. Y luego tengo nevera. Nevera, bañeras. Y falta este baño de la entrada. Nada, es el váter y la pica. Así que creo que voy a hacer eso. Y luego ya tengo aquí la lista de cosas que hay que hacer para mañana. Es un gustazo poder ir quitando cosas de la lista. Seguramente estoy escuchando mi ordenador. Y algunas devoluciones que había que hacer. Pau las has hecho tú. No. ¿No? Que si no se van a atrasar aquí con tu familia no las vamos a hacer. No, no se van a estar en coche. Hay que hacerla. Así que ese es el plan. Y luego la siguiente parte del plan es... No tenemos compra y no queremos ir hoy a la compra. Vamos a ir mañana. Entonces queremos pedir comida. Así que igual voy yo al sitio de los tacos que nos gusta. Ayer ya dejé aquí esto para... Esto para seguir limpiando. Pero creo que antes de seguir limpiando me voy a cambiar de ropa. Porque posiblemente me ponga esta ropa mañana. Porque estoy muy a gustito. Ya estoy que mirada de ropa. He empezado con la silla. Para ver cómo quedaba. ¡Ay, me encanta! ¿Cómo vas? Bien. Mira lo que me queda ya. Después de siete horas. Vamos que no lo había terminado hoy ni de broma. ¿Qué más? O sea que todavía queda bastante trabajo. Mirad qué bonita ha quedado. Me encanta. He atado esto por aquí detrás. Y ahora faltaría hacer la espalda. El culo. Esta vara también va como esta. Realmente no sé si vamos a tener suficiente cuerda. Si tendremos que ir a comprar más. Yo creo que vamos a tener que ir a comprar más. Así que bueno. Voy a intentarlo a ver qué tal me va. No. Gracias. no no puede haber mejor plan tres tacos nachos y un taco y chips que por supuesto me comió alguna en el coche mirad qué buena pinta mis tacos los dos de pau chips extra que están muy buenas en este sitio y aquí unos nachos vamos a ver una peli de navidad navidades en california tiene pinta de buenísima para eso estamos en california mirad por favor es que de verdad que no puede estar más bueno ah y hemos cambiado esta vez andramos hemos terminado de comer y le estaba diciendo paul en el estupro en el pijama lavarme la cara y ponerme en modo peli así que me voy a levantar y voy a hacer básicamente eso pero antes voy a cerrar el vídeo porque me quiero relajar ya esta mañana por la mañana así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy sé que ha sido un vídeo un poco casero pero en realidad pues eso es que hemos tenido un día casero que hago yo si el día sí o sí mañana nos queda rematar la casa hacer la compra e irnos al aeropuerto tengo muchísimas ganas muchísima ilusión la silla hemos hecho un poquillo casi que no se ve porque ha sido muy poquillo pero va a ser un proyecto que durará no creo que lo terminemos antes de los blogs más porque ahora viene la familia y todo y no queremos aprovechar para estar con ellos pero tengo muchas ganas de verla terminadas haber visto y eso solamente me dan ganas de seguir para acabarla así que nada eso que espero que os haya gustado el vídeo de hoy que os suscribáis para ver los próximos blogs más nada más que yo mando un beso es súper grande que feliz navidad a todos que espero que estéis disfrutando de este mes en el canal que esté disfrutando de vuestras vidas en general el mes de diciembre que es un mes súper especial y que si tenéis momentos de bajoncillo y este de menos a gente que ya no está pues que también no que disfrutéis de esos momentos pero que también pues que lo viváis yo iba en el coche a recoger la comida escuchando música se me han saltado lágrimas en un montón de momentos porque no paro de pensar eso la navidad sin mi familia y la navidad sin esta persona pero bueno no me enrollo mando un beso es súper grande y como siempre nos vemos aquí mañana en un nuevo blog más chao